¿Qué tal disfrutones? Hola Hoy toca la receta de las torrejas ¡Sí! Para ello vamos a necesitar Un litro de leche fresca Entera Aceite de girasol Que es más baratito también Una naranja Un limón Dos huevos Canela en rama y canela en polvo Este tarrito tan cuqui que es el azúcar Bien mono Y pan duro, ¿vale? De hace un par de días que es este de aquí Ponemos este porque ayer las intentamos hacer de pan brioche Pero nos quedan como el culo No quedan como el culo Quedaron ricas pero nos gustan más Esto se va a gustos A nosotros nos gusta más con pan normal de toda la vida Con pan normal Pero a quien le gusta el de brioche Pues que las haga con pan de brioche El peño Lo primero que vamos a hacer es infusionar la leche ¿Vale? Con las cosas que van dentro Infusionar que es calentar Calentar la leche con las cosas Calentar, la gente lo sabe Infusionar de toda la vida Infusion Una vez lavada la naranja Hay que lavarla Echar una pielecita No te pases Que tampoco tiene que saber toda naranja Con el limón lo mismo Lo lavas primero Y es una pielecita sin cortar lo blanco Que es lo que amarga Déjame cagado Puedo echar yo el azúcar Sí Tres cucharadas colmadas de azúcar Una Dos Tres Dos de canela en rama Sí Te has lavado la mano Por supuesto Y ahora canela en polvo Esto es a gustos En cada casa gusta mucho, poco Una vez todo esto mezclado Lo vamos a llevar a fuego lento A fuego lento No lo pongas al 12 ¿Vale? Fuego lento Solo hay canela Solo hay canela Que no rompa a hervir Que no queremos la nata Que no rompa Vamos a infusionar Y seguimos con el pan A calentar Con el pan peño Cortamos rebanadas De 12 dico de grosor Si tienen los dedos Como un luchador de lucha libre Como morcillas Pues una morcilla Y el diagonal ¿Lo veis? ¿Por qué en diagonal? Pues no sé Lo he hecho siempre así Pero no tiene ninguna explicación técnica Ni científica Porque te gusta Te voy preguntando Lo que la gente se puede ir cuestionando Vamos a hacer tres ¿Veis el tamaño, no? Pues luego doblan Ya está infusionada la leche Ha estado media hora reposando Para que se enfríe un poco Porque si no el pan se te va a deshacer La leche infusionada La echamos en una bandejita Que no le dé miedo No se ve Pero está con un colador Va a coger las pilas de las naranjas Y ahora vamos a dejar El pan Para que empape Este proceso de empapado Te puede llevar como un par de horas De vez en cuando Hay que darle la vuelta Pero no me seas animal Y hazlo despacito Con las manos Después de lavártelas ¿Vale? Porque es que si no Se te van a deshacer Mamia, todo el día Para hacerte riejas aquí Claro, ¿qué quieres? Este vídeo está siendo largo Para nosotros, ¿vale? Porque aunque lo veis así cortado Llevamos aquí dos días Tiene que quedar así Empapadita ¿Sí? Es que es el doble, ¿eh? Una vez aquí Vamos a batir los huevos Para mezclarlos Ponemos en la sartén Aceite de girasol A la mitad La torrija Tiene que tocar La base de la sartén Que está a fuego Altito, ¿vale? Para que se dore por abajo Y se selle A ver, ¿cómo la coges ahora? Porque esto está A las manos También es muy importante Pasarla muy rápido Por el huevo Y directamente a la sartén Porque si no la leche La va perdiendo Tendré también un platito preparado Con una servilletita de estas Para que el exceso de aceite Pues no vaya todo para dentro El aceite está como el infierno Ahora mismo Voy a hacer el proceso rápido Para que lo veáis Y va a la sartén Le damos una vuelta a la leche Y directamente Al huevo Le damos una vuelta Y otra vuelta Y directamente A la sartén Y yo me quedo aquí Con esta leche Y yo me voy a lavar las manos Ya están frititas Tú fíjate los tornopencos Que se han hecho Del pan chiquitito de antes Doraditas, ¿eh? Ahora un pequeño toque Un poquito de azúcar Por encima Y un pelín de canela Nunca falte Procedemos a la cata A ver, yo voy a hacer una cerdería Y me voy a desperdonar Paso de la cuchara Ahora mismo O sea, por favor ¡Madre mía! ¡Qué buenas! Ya ha salido, ¿eh? Ya ha salido Es lo que hay Ya lo dije Arrrea como se está poniendo Chorreándolo Es que son las mejores Torrijas del mundo ¡Las mejores! Y punto